Es una institución tanto para el rock de Malasaña como para la escena internacional. No es vano, Sin City Six, cuenta entre sus miembros con músicos que militaron en bandas como por ejemplo Pleasure Fuckers. Hoy Sin City Six son los protagonistas de una nueva edición de los conciertos de Radio 3 porque vienen a presentarnos su primer álbum. Un aplauso para ellos. 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 ¡Suscríbete al canal!